Como pueden ver ahí, Onclo, Microsoft, AdWords, Twitter y otros, entre otros, insinumerables password que he hecho la labor de hackadetico reportando fallos de seguridad de cualquier tipo en los aplicativos web. También he hecho la parte de SEO, posicionamiento de internet, para que no sepan, es el rankeado más de internet, es el primer lugar de Google, eso lo hago de manera legal, básicamente, mi correo, mi correo, lo que se quiere contactar, dí like a tu mano a web.com. Ahí también está mi correo, y mi... Ok, aquí viene la agenda, básicamente, lo que voy a presentar hoy, todo lo que voy a presentar hoy, es la motivación de por qué cogí este tema. ¿Qué es el CCDF para los que no conocen el término? La explotación, los métodos, las herramientas, que son los ataques de Rosal Request4Me, lo atacan recientes, esto es una realidad en aplicativo web. Los CCDF, los frameworks como Diango, también tenemos Diango, hay otro otro. Tengo un video de demostración de cómo hackeo el Twitter con un solo flip, que también ya lo ustedes presentarán, y cómo pipasea una protección de CCDF en un aplicativo web. Y cómo aprender más acerca de la ordenamiento de la ordenamiento. ¿Por qué es con este tema? Ok, así como dijo Alan, el CCDF es bastante conocido en torno de informáticos web, pero básicamente no explota mucho, puesto que no hay mucha experiencia en el respecto. ¿Cierto? Básicamente, el CCDF entra en los temas de seguridad web, que es lo que yo presento. Además de eso, el CCDF, a partir de él, ha podido encontrar otras vulnerabilidades como CERCO INTENCIÓN, Rosalistía y Actualmente, el CCDF sigue todavía en la lista de la autoridad más explotada en Internet, en el top 10, en el capítulo A8 del 2013, que fue la más reciente. En otras investigaciones de otras empresas, han visto que los ataques de George Steinberg, que es porque el CCDF ha venido en aumento, desde el año 2012 al 2013, un 10% en todos los estos años presentes. Ok. ¿Qué es el CCDF? Son las ciflas, como deben de saber, son las ciflas de la CERCO INTENCIÓN, que en español serían la falsificación de petición de cintos trufados. Básicamente, lo que explota es la vulgaridad de que el indicativo Google cuenta con la comprobación de que se está enviando una petición de general legal por un usuario logueado ante un aplicativo. En otras palabras, lo que quiere decir que, no se sabe si el que está enviando la petición es el usuario real o atacante. Esta es una realidad también conocida como el CCDF, el ataque de POSIT o ataque de G. Aquí vamos a ver con algunos de estos gráficos de que es, o como se aplica el CCDF. Como pueden ver, esta mujer es una cifra que envía el atacante a la víctima. Esta víctima abre la disputa, envía la petición al servidor y está le haciendo la respuesta. Como tal, el hacker o el atacante es un beneficio para él. Y es así como se explota esta vulgaridad. Básicamente, esta una implementación que tiene otros factores de explotación como el entidad social, que lo que estábamos teniendo hace un rato. Bueno, ¿dónde está el problema de esto? Te preguntarás. Ok, básicamente, como debe de ser, para organizar la violencia, está el error en el no implementar mecanismos de validación del usuario de que sea él que está mandando la petición. Tanto como manera, para saber si es, de manera voluntaria, y que no sea un atacante que esté reenviando la petición de aquel otro logueado. ¿Cierto? Aquí vemos dos señalos, que son los dos tipos que hay. El parámetro y el parámetro y el parámetro y el parámetro un post que tiene que conocer. El parámetro que es, es porque ya voy a meter por las ORL que encontramos generalmente por internet, donde al pasar los parámetros de X función unidad aplicativa, se ejecutan. Y, por ejemplo, es cuando, por mediante las cabeceras del navegador, se envían los parámetros que en general utilizan los aplicativos. Y estos son editados de manera fácil por un atacante. Si nos cuentan por los mecanismos de reducción, o de manera. Ok, ¿cómo notamos estos resultados de la realidad de internet? Se preguntarán. Básicamente, para preguntarlo, solamente requerimos una petición primaria, o si es caso para mí, un HTT, bastante complejo, con llaves de escribir, etcétera. Y utilizando también la ingeniería social, así como le dan los usuarios en su charla. Así, oiganos, a mandar un enlace, un correo electrónico, un amigo, un compañero, o una víctima, tal vez que sea de manera distante. Y este caerá en otra trampa en la edición, estando el logueado. Imagínate, tú, también tu correo, te uno, una imagen, tú la ves, y automáticamente la representación es que está cambiando todo lo que pasa. Y me muestra el A, el potencial de la realidad de internet. El CSDF es muy interesante porque hay en la edición, lo podemos combinar, como un ataque de seguridad web, que es XDSS, el CSDF, el contenido social y el social común. ¿Cierto? ¿Qué beneficios obtiene un usuario como tal? Básicamente, bueno, una instalación de privilegio, este, voy a daros a recibir un correo, este, que aquí ya la persona se invitó a la página. También voy a daros a falsificar las peticiones, cambiar el correo, o sea, hacer una transacción bancaria, dando guiado en tu venta de banco, te o sea, básicamente hablar de transferir $1,000 a un hacker, en fin. Entonces, es muy importante saber el porqué es, es importante conocer una humanidad. Actualmente, actualmente, en el mercado, está el CSDF Tester, que es una herramienta de explotación para los desarrolladores, tanto como los Paytests. Esta le permite la capacidad a, donde se ha querido abrir el Paytests, encontrar falla en los aplicativos web. ¿Cómo, cómo hacen la, en el funcionamiento de los aplicativos? Básicamente, funcionamos bien con un project, revisa todas las peticiones, de los aplicativos web, y, a partir de ahí, les animan los parámetros. Si el aplicativo web no cuenta con un parámetro de procesos de CSDF, básicamente podrías implementar con el realizador una prueba de concepto, y el que ya trae algo alto para la descripción. Si esto funciona, podrías haberlo formado en este tipo. También podemos también vender el driver HZP, que es la verdad, que la tenemos que hacer, para, para... para edificar, para servir, para el parámetro, en los últimos 5. Este hay que generar el tribo de Medium, porque no podemos utilizar herramientas de treser, sino, solamente los go-ins, que tiene el Firefox, para para realizar de repente este video aquí pueden ver las arturas de narramiento se lo tienen descargado por internet está en la página de Boswa ccfc ok, básicamente uno al final y el próximo empieza a la comunidad de todos los sitios que va visitando poco a poco y está acá los parámetros aquí llega el momento de darle un ejemplo gráfico para ver un poquito de cómo funciona de cómo funciona y 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 pero básicamente no estaba funcionando que hacían de que solamente estaba ahí no estaba en un funcionamiento de comprobación promedio del servidor es decir el parque no prestaba si enviaba el servidor pero el servidor no comprobaba que era que estaba mirando el el cambiador de reseña el cambiador de reseña todo eso no se hacía la comprobación media del servidor lo que pueden ver en mi mano es de que el token de seguridad yo lo elimino para reivindicar una petición al twitter y esta automáticamente me la acertaba lo cual deducí de que la comprobación en el servidor lo estaba haciendo por mediante la frangiosa aquí básicamente el programa de 16 de este tiene una prueba de concepto en la cual por mediante un enlace que te mandaba un trigo o te lo mandaba en un mensaje en un inbox permitió tomar completo tu cuenta de twitter por mediante estos objetos es muy interesante esta manera porque básicamente twitter no tiene por así decirlo es de manera pública tu perfil si tu colocabas este enlace en tu perfil y x x y personas entrabas en clase automáticamente le damos acceso a ella cierto entonces era muy interesante por esa parte porque tomaron cualquier cuenta en este instante en este instante aquí voy a mostrar como hacer un thriller por mediante la vulnerabilidad del CCF aquí vamos a pasar la presentación la presentación la presentación la presentación el video es un poquito largo pero vale la pena esta uña que ya fue reportada pero ya básicamente ya no se puede pero como veo que si algún hacker antes lo había encontrado pues debió hacerse que le dije que le dije cuarentas y meto el tiempo ok ok básicamente empiezo a la introducción de este video básicamente tengo 2 cuento El atacante que me cuenta De disganisis Y una víctima Que en este caso es algo periodista Joder Yo lo pruebo, ¿cierto? Yo lo que hago es Sigo a periodista Le envío Un mensaje Correcto, a mi malímpus Le envío la prueba Hola, ¿cómo estás? Engañando a utilizar El social Le envío la UDN Y después básicamente Llega ahí Lo que hago es Sucrontar el periodista Abriendo el otro navegador Este recibe el mensaje Pensando que no está mal Pues ahora lo que él hace Por cierto, ya quiero también Bloqueó el envío De hiperenlaces Por el e-boot Por eso El abrir el enlace Y lo que hay que llegar Es el mensaje Texto a mi teléfono Dice esto Está ahí Que pasamos A tu enlace Puedes entrar A su correo A su Twitter De manera interna Ejecuto un infranger Que es ese Y ya Abriendo ese correo Yo básicamente Tengo acceso a la venta Yo lo que hago Básicamente Procedo Procedo a mirar Mi dispositivo móvil Me llevo un correo A aquel tiempo Tenía un sonido Me llegaba el correo En mensaje Y por mediante De la información En la reintegración De 4C Yo lo que hacía Era colocar el código Que el teléfono Me solicitaba En 21 Y restablecer La 4C Ahí está Y fue un formular En 8C Y yo lo estoy Ahí está Twitter Procedo a Restornar la contraseña Coloco mi número de teléfono Porque ya va En el teléfono 100 pasos asociados Me llega Otro mensaje Me dice 42 2707 El código Lo establecí Coloco el código Bueno Como pueden ver Ahí para el código Procedo a la venta En realidad Lo estaba picando Como en un momento Por cierto Debería dar A ver Estos básicos En el área Pero bueno La contraseña Establezco Una nueva Buena La reseña La escribo acá Para que no se me olvide Y la copa La fe El enviar Y tomo Contro La cuenta Del periodista Historia En la cuenta El periodista Y Podemos ver Lo que es De la venta Básicamente Quedamos La propia Cuenta Del periodista Al tratar De recuperarla Podía Ver En la información Del perfil Lo que yo hacía Era Añadar Mi teléfono A esa cuenta Utilizar El mecanismo De restablecimiento Contrazaña Con mi teléfono móvil Y este Me iba a lanzar El mecanismo Contra mi teléfono Y yo lo que utilizaba Era para Estar Con el pasaje Y yo ahí El mecanismo El mecanismo De restablecimiento Mi teléfono Y Ya la cuenta Ha sido Concompetido Ok Ok Seguimos con la presentación En ahí Como Cómo Construir Una plataforma De red social También De la red De tipo Atacos Porque Realmente El rol De la grafada De Twitter Fue Hacer La comprobación De los Tóquenes De seguridad En el Ser Que Recompensas De la A partir De Básicamente Lo que Coloca En el Salud De la Fama De Twitter Junto a Tango De Que Estaba De Vita El Reconocimiento Es Poder Ayudar A los Reconocimiento De De Y Nada Esperaba Algunas Recompensas Pero Obviamente Te Ofrece Programas On Team Programas De Buscó On Team Son los Que Te Ofrecen Dinero Y Te Pagan En Internet O En Microsoft Como Estábamos Hablando De Framework En Google Racha Básicamente Colocó Más Ejemplo De Donde Pude Ver Con Rafa De Realidad En Otros Metros Applicativos En Pré Fotografía Una Plataforma En la Cuadra Instala Un 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 no estaba en línea, no estaba llegando a ese servidor para hacer un trabajo ahí están las webes de ejemplo todas esas posibilidades han sido reportadas a un elemento el CCD en línea de año el diálogo es una cosa muy particular porque la configuración del rotor no se realiza como generalmente se hace por mediante del servidor, sino va a ser la que se realiza por mediante las cabeceras esto quiere decir que si tu mueves a la cabeceras de una petición tu puedes realizar cualquier petición en el servidor en este caso, el ejemplo es con lo cual el imagen de la cabeceras es Instagram Instagram tiene el dato familiar en la cual la cabeceras de diálogo de Http cuenta con un parámetro que se llama CCD constructor y ya va y en los parámetros por el diálogo yo lo modificaba con el nombre que a mi me hiciera la gana y esta pues básicamente si yo enviaba la reducción pues era válido pero si yo cambiaba uno de los dos parámetros tanto como el parámetro del CCD vector en la cabecera y otro en el parámetro del POD básicamente entonces tenía que ser ampas juntas esto es lo que estaba haciendo es que no se estaba utilizando el servidor para hacer una comprobación sino que estaba haciendo la misma comprobación en el mismo navegador del usuario y esto permitía buscar una vulnerabilidad en ella misma aquí iba a colocar un modelo pero tuvimos una oportunidad de terminarlo que era utilizando la plataforma de API Key esta plataforma permite enviar parámetros tanto en las cabeceras del billón del POD y tanto en el parámetro en Http utilizándolo como objetivo y está la plataforma de verticales de imágenes de los jóvenes actualmente aquí añado el poder del Http ¿por qué el CCD? básicamente Http nos da la posibilidad de utilizar nuevas herramientas por así decirlo como son los componentes de el 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 la el el investigaciones de seguridad de las ciencias, es posible traer estos datos, estos parámenos del navegador de la víctima y utilizarlos en nuestro favor, por así decirlo, el atacante. Obviamente, para hacer más de estos datos en el HPV5, debe tener la policía o la consideración de sign for each port, de manera activa, permitiendo la ejecución de manera remota de cualquier URL. Aquí también podemos ver que ahora mismo con el HPV5 nos da la posibilidad de hacer pruebas de contacto, que antes no se podíamos mediante el mismo HPV5, permitiéndose ir a los campos como el AIR, en formato Jackson, editando los parámenos de estos de manera silenciosa, y que el usuario se dé cuenta de que realmente se está falsificando la petición de estos aplicativos. Para la pregunta, hay posibilidad de hipacidad de estos mecanismos de protección que implementan los desarrolladores, pues claro, si es posible, tanto como para todas las continuidades de web que he conocido, el Bypass para XSS, el Bypass para Security Action, y entre otras una realidad de web, también el Bypass para Rato. Esto lo encontré recientemente en lo que veo mediante otra vulnerabilidad de encontrar la misma página. ¿Qué hago si, básicamente, utilizo otra vulnerabilidad de encontrar las mismas páginas para explorar y extraer la información que yo necesito y revisar una prueba de concepto para reforzar la vulnerabilidad? Esto es lo que que yo voy a utilizar la vulnerabilidad de XSS, en la cual voy a montar un ejemplo de manera de imagen. Por ejemplo, aquí voy a ver una página de petición, un perfil de su imagen. Pueden ver que en los parámetros del formulario hay un toque de definidad, que esto se genera de manera patórica. Cada vez que uno traiga una petición, un F5, automáticamente este parámetro debe de cambiar. Debe de cambiar para si uno no se hace levantado o no atacando. Ok, es decir, utilizando aquí, con Google en el ejemplo, un DOOM XSS en la página. Pueden ver que en este caso traje una imagen de la alerta, un número 42, para comprobar que la página era una alerta, primero en el otro. Encontrando esta vulnerabilidad de XSS, utilizó el Javascript documento y luego utilizó los parámetros, utilizó el F, el parámetro de CCDF, en este caso es el código S. Y básicamente, si yo conmigo estomo HTML en la misma aplicativa web, lo que yo puedo hacer es que lo que yo puedo hacer es que esta página puede ser muy baseada, el mecanismo de protección que tenía para el CCDF. ¿Tú quieres decir que si tú tienes un equipo de CCDF, tiene la protección del CCDF y todo negativo, no te va a hacer cuenta nada porque esto es muy baseada? Te lo puedes sobrepasar en la seguridad que tú tienes y leer el token que tiene el aplicativo web. ¿Cómo yo hago la otra refuerza? Pues básicamente, voy a construir un Javascript, un HTML5, coloco la extracción del parámetro del formulario, como pueden ver el código, y por medio de las funciones de HTML5 del XHR, envío la opción al servidor de la URL que trae el formulario, el CCDF, el token, y lo coloco nuevamente en una petición enviada a la página. En este caso, solamente modifico el parámetro del formulario, en este caso puede ser el nombre, puede ser la contraseña, porque si ya tengo un código de CCDF en la página. Ok, para aprender más acerca de la funcionalidad de CCDF, actualmente, el Fosquad ofrece un aplicativo web, que se llama web, Goal, la cual puedes programar esa web, y puedes mantenerse al tanto de la funcionalidad llena del aplicativo web. Puedes practicar también dar ejemplos, hay varios ejemplos del CCDF, utilizando un aplicativo de un banco, supuestamente, donde se registran las funciones por mediante devolvimiento y parámetro al post. Pueden ensayar ahí con ese aplicativo muy bueno, por ejemplo, para aprender a reflexionar la funcionalidad, algo que tiene muy interesado. Como pregunta final, ¿cómo protegernos y evitar esta vulnerabilidad de que nosotros seamos víctimas, o de que alguien nos quiera falsificar nuestra cuenta? Prácticamente, actualmente existen muchas librerías, en las cuales utilizando simplemente PHP, o implementando un plugin de seguridad, por ejemplo, de parámetros, de parámetros, de todos nuestros plugins, de todos nuestros aplicativos web, lo que vamos a ver ayer es que, nuestro, añadido un nuevo web, y da la verdad, añadido un nuevo mecanismo de identidad, de nuestros formularios, sabiendo, como lo vamos a decir, de que el servidor web, sea posible saber que realmente termino de la medición, y que no solamente sea, solamente sea el servidor comprobando, solo también las cabeceras, apoyando, tanto de otros mecanismos, como de otros mecanismos, que tampoco esto garantiza, de que tu página no sea violentada, o hackeada, por mediante este camino. Porque como pudimos ver en el bypass, por mediante el XCC, por ejemplo, que este tipo de contención, ya implementado básicamente con estas librerías. Hay que saber de que, si vamos a diseñar un aplicativo web, eh, todos los editoriales de seguridad, para evitar así, no, que nuestro objetivo sea sanitario. Estudio de claw. Aquí está, además, la librería, la librería, que ingresan de una, una librería llamada 안�ula, 안�ula CCV Express, encuentran intit clips, la manufacturer que encuentran abajo, vienen utilizando el CCV. Y aquí lleva la pantalla, además, de tu mmoiические dueña que que pregunten acerca de lo que no entendieron y si fui muy rápido en el principio, pues de pronto me vuelvo a opinar. ¿Qué es Bypass? Bypass es como un salto, un salto de seguridad, es como tú tenías un fireball y tú saltas en ese fireball, entonces Bypass y saltarse a la seguridad ya previamente hecha. ¿Alguna otra pregunta? Este otro, claro. ¿Has investigado los efectos que han estado en el estado de seguridad? No ha incorporado esta vulnerabilidad en Facebook, pero sí he visto investigadores de seguridad que sí ha incorporado esta vulnerabilidad en él. Entonces es muy probable que algunas de estas vulnerabilidades más bien la reformen para ganar dinero en Facebook. Facebook ofrece, Facebook ofrece millones de vulnerabilidades. En el caso de que uno no cuenta con lo más común que son programas de respeto a la fama, pues solamente te colocaron un muro de la fama, te colocaron un muro de la fama dándote y te indicó la vida, de que tú fuiste y te requiaste esta plataforma. ¿Qué herramientas de presentación para tratar? ¿Uno? ¿Tú viste la presentación? ¿No? 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 ¿Sí viste la presentación? ¿No? ¿Qué otra herramienta? ¿No? ¿Para directamente la inteligencia y la inteligencia? Sí, sí, sí. ¿Cuántas herramientas, no? No, porque precisamente la única herramienta que está codiada es Java, y César es Tester, que es Demos One. ¿Alguna otra más pregunta? ¿Cuál personalmente en otra zona? Cá buscando uno de los rohentos desagradores. ¿Es específico? Es decir, que hay un ruido que está adentando a través de Kersia o atrás, ¿Sí? Deja. ¿Qué офes? Es句 que Blanca no, se entregó en la cadenaIn solar. ¿D bits de Más infraestructura, De pronto Podrías hacer nada No han dicho ¿Cuánto tiempo El programa va a ser Una prueba de éxito Cinco minutos Yo creo que Ya le voy a hacer Una prueba Para nosotros Ver en vivo Como usted Busquemos una página Para ser La página No, el ejemplo de Navarro Todavía no lo he recordado ¿Puede ser posible Un ejemplo aquí De manera envidia ¿Podrías aplicarlo? ¿Sí? Ok ¿Se puede ser comienzo? ¿Cuál es con un ejemplo? No. Gracias. 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 la URL, que se acaba de tener en cuenta revista su perfil rojo grabata, a ver si ha sido que se da la URL la URL me está metiendo su perfil con él en la URL la URL la URL ¿cómo es? la URL 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 Gracias. 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 Este es el perfil público del usuario próximamente, ninguno de la decisión, como pueden ver. Yo lo que voy a hacer El maestro de la página y automáticamente me vuelvo a C310 a la cuenta del usuario, haciendo que el cambio ha sido efectuado, me devuelvo el plan a la página, le doy F5 y aparece automáticamente el enlace de mi página web. Este es el ejemplo práctico de cómo se aplica una C310 a una plataforma de web app.